Este año son los 25 años de la inauguración oficial de Casa de Tía Margarita y bueno, lo vamos a celebrar aunque sea celebrando la misa como cada año acá que ya el año pasado no lo pudimos hacer, así que bueno, vamos a mantener el distanciamiento que se acerquen a la misa, asistiremos con barbijos pero bueno, el padre aceptó venir a celebrar la misa acá mañana a las 10 y media o sea, miércoles 24 a las 10 y media de la mañana en Tía Margarita Bien, cada vez que uno cumple un año más, va para atrás, ¿no? piensa en todo lo que se fue haciendo, logrando el año pasado fue un año complejo pero ustedes no por eso dejaron de hacer los servicios que están acostumbrados Sí, 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 la atención de sobre todo las meriendas de acá de copa de leche se siguió haciendo, la entrega de leche mensual también nosotros no dejamos de trabajar si bien tuvimos limitaciones en que la casa estuvo cerrada mucho tiempo, el ropero estuvo cerrado porque arrancamos a mitad de año con la atención del ropero agregando un día más de atención pero la casa se mantuvo cerrada todo el año entonces ahora hace unos meses que venimos abriendo y nos encontramos con el deterioro propio de una casa antigua como es esta y bueno, estamos arrancando con algunos mantenimientos porque hay que hacerle sí lo más rápido posible y bueno, empezamos con la copa de leche acá estamos teniendo todo, cumpliendo el protocolo de las medidas de higiene los chicos asisten con el barbijo se higienizan, usamos alcohol la merienda es individual para cada uno no es como antes que la compartían en la mesa así que bueno, y hoy nos encontramos con la entrega de leche que hacemos todos los meses a las 80 y pico de familias que asistimos exacto, las empresas siguen colaborando mensualmente para que ustedes puedan realizar este servicio sí, sí, la verdad que la donación de las empresas, de particulares y si bien hubo incremento de familias asistidas con mercadería bueno, gracias a donaciones podemos comprar la mercadería que no nos llegan donación, pero se puede adquirir gracias a la donación de efectivos que también recibimos seguramente uno agradece, ¿no? todas aquellas personas que pasaron por casa de tía Margarita a través de los diferentes proyectos, iniciativas y que bueno, en algún momento se va a reactivar alguna de estas actividades sí, esperamos que sí ahora como prueba pusimos la merienda digamos, la copa de leche de los chicos y veremos si después de abril donde dicen que va a venir un rebrote es posible poder organizarnos con que asustan algunos talleres algunos talleres así que bueno, por el momento ya te digo es con esto de a prueba mientras tanto le vamos haciendo mantenimiento a la casa pero bueno, y agradecer, sí agradecer desde el día que Enzo Bertay me eligió la parroquia porque en realidad la donación se la hizo a la iglesia y la iglesia nos eligió a Caritas como para poder, digamos, desempeñar acá lo que venía haciendo tía Margarita que era dar meriendas, dar catequesis bueno, nosotros cambiamos la catequesis por el apoyo escolar y ni bien se recibió en el 94 empezaron a arreglarlos en el 95 empezaron los primeros talleres que eran el apoyo escolar y el costurero que funcionaban en la primera salida y quedaban terminados y bueno, en el 96 oficialmente con detalles de terminar por fuera quedó, digamos, inaugurada que había asistido el obispo en ese momento y desde ahí nos paramos y yo creo que el único tiempo que estuvo la casa cerrada fue el año pasado y bueno, fue una ocasión muy especial donde todos nos vimos un poquito encerrados así que fue el único motivo que nos paró sino el trabajo no paró nunca y es incontable la cantidad de gente que pasó que pasó por Caritas que dejó lo mejor de cada uno porque quien viene acá viene a dar ya sea el profesional que viene a enseñar un taller el voluntario que viene a atendernos una mano así que agradecer yo creo que esto de poder celebrar la misa siempre en acción de gracias de los que están, siguen estando, ayudando y de los que no estuvieron pero que hicieron muchísimo porque fueron los primeros que empezaron con todo esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!